Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, hay tantos fenómenos en los cielos que no dejan de sorprendernos cada vez que caen, y son muy pocas las personas que pueden mirarlo a simple vista. La gran mayoría siempre vemos estas cosas por cámara, y lo que ha sucedido ha pasado en México. Este último 7 de enero y sucede que varias cámaras de seguridad grabaron el impresionante momento de una caída de roca espacial. Fue registrada desde Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y entre otras ciudades más. Esto solo ha quedado registrado por cámaras de vigilancia. Lo sorprendente fue la gran iluminación que dio en los cielos oscuros y despejado que resaltó mucho. Las autoridades han mencionado que desconocen si el meteoro se habría estrellado o desintegrado. También los expertos nos hacen saber el color de los meteoros. Si alguna vez has visto uno ya sea por video o en la vida real, estos tienen sus colores también. Por ejemplo si ves uno de color verde significa que será de magnesio, si lo ves de color rojo será de nitrógeno. Y así como los demás colores, siempre se aprende algo nuevo cada día. Espero esta información te haya servido. Para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.